Segunda oportunidad para atrás, Cousins cargaron y le cayeron, le cayeron, el primero que llegó fue Lorenz y además perdió el balón, Cousins dicen los vaqueros que lo tienen por parte de los oficiales, vaya presión sobre el coreback de Minnesota. De hecho estaba pidiendo una repetición, que se animaran a pedir una repetición, ahí es donde le cae encima a Cousins, después de que Lorenz hace el primer trabajo y pues ahí va a decir. Para atrás el veterano Dalton suelta el pase perfecto y va a ser primero el gol, CeeDee Lamb con la recepción va a quedar en la yarda, 7. Vamos a ver aquí a CeeDee Lamb, gran estrella con los Uners de Oklahoma, fue la primera selección de los vaqueros, el objetivo principal de Jalen Hurts, el mariscal de campo, no ha anotado touchdowns en el primer cuarto en los últimos 5 juegos. Pues aquí viene Elliot y ahí está, ahí está el primero, CeeDee Lamb está logrando el touchdown, es su segundo touchdown aéreo de la temporada, donde Minnesota 6 a 0 se está colocando el marcador. Este touchdown es presentado por el ganador premium, patrocinador oficial. Tiene Surline y le bloquearon, le bloquearon el intento del extra, así que va a quedar en 6 a 0 el marcador, buena penetración. Tiene razón Ezequiel en el encuentro frente a los aceleros de Pitro solamente consiguió 51. Bonito envío, el pase completo, ahí está Tillman, ya está en el territorio de Dallas con una jugada, oportunidad de 8 por avanzar. Aquí viene por tierra, viene Cook, acelera, tiene el primer 10, durísimo contacto con Wilson. Ya están adentro de la 35 de Dallas, primera oportunidad, Cousins sale de la bolsa, gana tiempo, alarga la jugada y finalmente ahí está Van Der Esch, ya muy cerquita. A Mike Zimmer está en fracción, segundo y 22 por avanzar, hay presión, logra soltar, el pase es completo y va a quedar adentro de la 30. Hasta la yarda 29, Herb Smith Jr. da la cerrada. 3 de 3 para Cousins, 50 yardas, el callback de Minnesota que suelta el pase completo y tiene el primer 10. De nueva cuenta Smith Jr. Ligeramente a Darian Thompson número 23 de los vaqueros y se abrió el espacio para que se quede con el balón Smith y que se mantenga el ataque de Virasol. ¿Aul Urbañano sigo también? ¿Aul Urbañano sigo, claro? Suelta Cousins, el pase completo, Tillman, primer gol. Por algo en su momento fue la primera selección de los vaqueros, está en su tercera temporada. Y de nueva cuenta van con Cousins, segundo esfuerzo y logra el touchdown. Darian Thompson ya tiene 13 touchdowns terrestres en la campaña. Había sido rebotado en primera oportunidad. Aquí vamos a ver el trabajo de la línea. También Rudolph que da algo de bloqueo. Y por supuesto que el primer contacto de Woods es para detenerlo, para rebotar al que sea. Sin embargo, va dentro de la yarda 30 de Minnesota para atrás. Dalton suelta. Vaya intercepción increíble. Es Eric Kendricks el que está logrando su segunda intercepción de la temporada. ¿Qué manera de robar ese balón? La velocidad que llevaba el lobo. El balón casi a medio campo. Y le dan el balón a Lamb para conseguir seis yardas ya en territorio de Minnesota. Segunda oportunidad y cuatro por avanzar. Aquí viene Elliot. Ataca bien Elliot y están adentro de la 40 de Minnesota. Otra vez viene Elliot. Y Elliot jala para caer justo en la marca del primero y diez. Gracias, Val. Y estamos de regreso ya en Minnesota con tercera y una por avanzar. Y no va a llegar. No va a llegar. Parecía que había tenido lo suficiente en la jugada anterior. En cuartas oportunidades para Dallas. Es Lamb. Van con Lamb y fácilmente lo va a conseguir el novato. Ya están adentro de la 25 de Minnesota. Y en cambio Minnesota es el cuarto mejor para la defensa. Dalton suelta. Muy largo. Pero hay ajuste increíble de Sidney Lamb. Vaya recepción del novato. Enorme ajuste de Sidney Lamb. Tiene su cuarto touchdown de la temporada. Por eso lo seleccionaron en primera ronda. Se quedó atrás Jeff Gladney. Quien tenía la asignación de cubrir. Lo vean la concentración y a una mano. Con la mano izquierda baja el balón. Y no permite que se le caiga. Así que de novato a novato. Y el joven de la Universidad Cristiana de Texas, Gladney. Para atrás. Cousins aguanta. Va corto el pase. Le zafaron el balón a Cook. Y lo tiene Dallas. ¿Fue pase completo? Pues a ver. A ver. Lo dieron completo. Pero vamos a ver. Seguramente habrá revisión. Y vean a Jalen Smith. ¿Hasta dónde se fue? Jalen Smith se fue hasta territorio de Minnesota. Y Cook está lesionado. Dalton el que golpea durísimo a Dalvin Cook. Vamos a ver. Dieron pase completo. Ahí aguanta. Aguanta. Ligeramente atrasado. Endereza Ivana Wilson. Vámonos. Pues mira. Son tres las fases para dar un pase completo. Los dos pies en la superficie. Tener control del balón. Y hacer un movimiento fútbol americano. Y creo que cumple con todo. Creo que es un balón suelto recuperado por Dallas. Ahora se va a revisar evidentemente. Porque es una entrega de balón. Pero creo que sí cumplió con todos los criterios. Para que sea pase completo. Era ligeramente atrasado. Pero Cook lo ende. Segunda y cinco por avanzar. Suelta rápido. El pase completo. Cooper. Cerca de la 30 de Minnesota. En su momento el gol de Campos. Y es que se quedan por eso. Por el gol de Campos. Dalton suelta. El pase es completo. Y Cooper. En la yarda uno. Y van a tener que quemar el tiempo fuera aquí con siete segundos. Ya para buscar la zona de anotación. Y si no. Y era un gol de Campos. A no ser que piensen ir por el touchdown. Una segunda oportunidad. Vamos. Una confusión tremenda de parte de Harrison Smith. Que eligió mal. Y dejó completamente libre a Mary Cooper. Y vean el pase resultó perfecto. Y esa confusión que decías Enricón. Junto con Chris Bond. Ya tienen otra víctima. Esta más. Dalton va con CeeDee Lamb. A una mano. No alcanzó el balón. Y quedan cinco segundos. Diecinueve yardas. No tiene ningún problema. Surline para conectar. Y son nueve de ventaja. Ahora para Dallas. Lo operó hace poquito y quedó muy bien. Afortunadamente. Un gran abrazo para Chente. Saludos para Julio García también. Salvador Cortés. Disfrutando del partido. Y ahí está Cook. Necesitaba una yarda. Consiguió dos. Que había terminado la jugada. Disfrutando también del NFL. En esta semana número once. Consiguió con el engaño. Se planta. Suelta. Está libre. El pase completo es Thielen. A la yarda. Quince. Por ahí de la yarda. Quince va a quedar. Hasta la trece. Llegó Adam Thielen. Consiguió. Estaba totalmente desmarcado. Ahí está el recorrido de Thielen. Ya están en zona roja. Y todo empieza por el ataque terrestre. Engaño de carrera con Cook. Luego sale hacia su derecha en una bootleg. El mariscal de campo de los vikingos y el pase para Thielen. Tercera. Tres por avanzar. Cousins. Sale de la bolsa. Gana tiempo. Va a correr Cousins. Y llegó. Llegó para tener el primer gol. La situación decide acelerar a toda velocidad. Y ya finalmente llega el empujón de Chandler Smith. Tercera y gol. Va a tirar Cousins. Enflota el pase. Y vamos a ver. ¡Es touchdown! Increíble recepción de Adam Thielen. Brown en la cobertura. Y luego parecía que ya el balón salió. Entrador en jefe de Houston. Vino lamentablemente como problema cardíaco. Se retiró. Y ahora está con el equipo de los vikingos. Como receptor ahora, Dalvin Cook. Y está consiguiendo el primer y diez. Hasta la yarda treinta y dos de su territorio. Que era el coordinador ofensivo. Y se fue a dirigir a los Browns de Cleveland. Para este 2020. Y está pensando en play-offs. Ahí viene Cook. Buen acarreo. Dalvin Cook consigue unas trece yardas. Y otra primera oportunidad. Vamos a ver el trabajo de la línea ofensiva. La forma en la que le abren el carril. Cargan cuatro. Sale de la bolsa. Suelta Cousins. Sí, buena recepción. Lunes por la noche. Ocho recepciones. 135 yardas para este Jefferson. Que es extraordinario. Y que era pues objetivo principal de Joe Bollor. Claro. En el ataque de los vikingos. Van a correr. Y se va a quedar muy cerca del primer y diez. Están adentro de la yarda. 25 de los vaqueros. Aquí viene Cook. Ya se escapó Cook. Y están en zona roja. Segunda oportunidad. Y dos por avanzar. Están a ocho yardas de lograr el touchdown. Apenas sacó la jugada Cousins. Viene Matheson. Y Matheson va a tener el primer gol. Van Der Esch logró pararlo porque parecía que se les metía. Darlene Cook como corredor. Engaño. Cousins tira. Touchdown. De nueva cuenta Tillen. Ya tiene dos en el partido. Adam Tillen. Abre la puerta. Ahí está Cook. Y Tillen a la derecha. Engaño de carrera. Y se abre un espacio enorme. Y lo aprovecha muy bien Cousins. Y la razón también para que haya quedado tan abierto. Entonces por Cloca por el lado izquierdo. Primero y diez para Dallas. Engaño. Dalton sale. El pase es completo. Y Schultz pelea, pelea, pelea. Y se va a quedar con nueve yardas. Ese quiere Elliot como el único corredor. Le dan el balón justamente a Elliot. Y va a conseguir un par de yardas. Y Carolina. Pero hay que incluir a todos. Los del este de la nacional. Claro. A todos. Allá va Elliot. Buena escapada de Elliot. Cruza medio campo. Y llega hasta la 48 de Minnesota. A los Viquingos. Pues mira, es el coach que más le ha ganado a Minnesota. Y el que más veces los ha enfrentado también. Allá viene Pollard. Se escapa Pollard. A la 20. A la 10. A la 5. Touchdown. Se escapó el joven Pollard. Logra el touchdown. Y Dallas otra vez está delante del partido. 22-21. Están adelante los vaqueros. Buen partido en Minneapolis. Van a ir con Elliot. Lateral. City Lamb. Le salió perfecta la jugada a McCarthy. Perfecta la jugada. El lateral para City Lamb. Logra la conversión. A Cook. A Tillen. Y a la ofensiva de Minnesota después de la pausa. Está como que se tiró por compromiso nada más. Aquí viene Dalvin Cook y ahora es del otro lado. La buena jugada. Y saca 16 yardas Dalvin Cook. Hemos tenido cuatro volteretas en el juego. Este Dalvin Cook, la verdad, qué jugadorazo. Vean. Ahí por fuera del tackle acelerando. Y luego... Para atrás. Cousins suelta. El pase es para Tillen. Y tienen el primer y diez. Ya en territorio de Dallas. Segunda y tres. Matison ahora como corredor. El engaño con él. Cousins. Bombazo. Tiene a Jefferson. Touchdown. Apareció el novato. Apareció Justin Jefferson. Lora. El touchdown. Y otra voltereta. 27 a 24. Dos vikingos. Para Minnesota. De Cousins. Para el novato Jefferson. Otra vez dos vikingos. Están adelante. Para tirar. En primera oportunidad es Gallup. El que recibe ese balón. Y consigue diez yardas. City Lamb se ubica por el lado izquierdo. En primera y diez para Dallas. Van a correr. Aguanta. Ahora explota Elliot. Encontró el hueco. Y tiene un extraordinario acarreo para los vaqueros. Hueco. Así es. Toma el balón. Con mucha paciencia. Y va a la derecha. No a la izquierda. Mejor. Vienen ustedes. La avenida que se abre. En ese sector enorme. Hace un rato. Pollard aprovechó un hueco. Para ir. Y ahora. Movimiento en la línea. Camero Nierving. Acción muy costosa. Véanlo. Ahí está el tackle del lado izquierdo. Ahí está. Inmediatamente. 37 a 34. Van a ir por tierra. Ahí viene Pollard. Y Pollard está consiguiendo unas seis o siete yardas. Vamos a ver qué jugada. Decidió McCarthy. Dalton atrás. Suelta. El pase. Ahí está el receptor. Es Amari Cooper. Fueron con la experiencia de Amari Cooper. 14 yardas para darle la voltereta otra vez al partido. Engaño. Dalton suelta un balazo completo de Schultz. Y Schultz va a quedar en la yarda cuatro. Es primer gol para Dalas. Los vaqueros colocaron tres receptores por el lado derecho. Y al ala cerrada por el lado izquierdo. Y el valor es justamente el tercer gol. Y de Lama en movimiento. Dalton suelta. Touchdown. Schultz estaba totalmente solo. Y los vaqueros se van adelante. Apareció el ala cerrada del 86. Schultz totalmente libre para lograr este touchdown. Aquí está el perfil inclusive de Dalton iba hacia la derecha. Y luego ya cambia hacia el lado izquierdo cuando Schultz quedó completamente libre. Y de esta manera los vaqueros de Dalton. Para atrás. Aguanta. Suelta. Cousins. Bien defendido. Buen trabajo defensivo por parte de Jordan Lewis. Cuarto down. Necesitan las 35. Cousins. Muy presionado. Se le acabó el tiempo. Suelta Cousins. El pase incompleto. Aunque hay pañuelo o no hay pañuelo. O es un zapato. Así es. Y Filadelfia tiene 3 y media por el empate que tuvieron en contra de Cincinnati. Se acabó la racha de Minnesota de tres victorias en fila. Sí, es una derrota muy dolorosa para Mike Zimmer y para los vikingos. Gran triunfo para Andy Dalton y para los vaqueros. Hemos tenido una gran jornada en esta semana. Hemos tenido una gran jornada en esta semana.